Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el último capítulo ya del curso de creación de personajes básicos para videojuegos Estamos ya en Marmoset, es un programa de render en tiempo real, o sea, para que veamos nuestro modelo ya terminado, vamos a decir, con sus luces y sus efectos y todas estas cositas Y lo que vamos a hacer simplemente es meter los mapas que saquemos de Substance Painter que texturizamos el otro día, lo vamos a meter aquí directamente al personaje, ¿vale? Entonces, para ello, aquí tengo una serie de, bueno, tengo una carpeta, voy a crear, espera, estos son los antiguos, bueno, da igual, voy a sustituirlos aquí, ¿vale? Tengo una carpeta creada texturas, entonces simplemente lo que voy a hacer es ir a Painter, ya os acordáis, ya lo siento porque sea un poco cutrecillo lo que hice el otro día Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para dedicarle ahora mismo a YouTube y quería terminar el curso, entonces pues quedó un poquito así Pero bueno, la cosa es que entendéis cómo funciona, cómo se hacen los personajes Entonces aquí tenemos File, bueno, podemos exportar unas texturas, que esto ya está explicado en otro tutorial de Substance Painter Si queréis verlo está ahí en el canal subido Y simplemente yo aquí tengo un profile, un perfil personalizado, ¿vale? Entonces aquí yo lo que estoy sacando es el difuso, el mapa difuso, el normal, metalness y el rockness y el emissive que ahora mismo no me sirve para nada Pero bueno, estos cuatro mapas son los más importantes para importarlos a Marmoset Esto todo está explicado, insisto, en otros tutoriales con lo que tampoco voy a pararme mucho, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es sacar pues a un documento de 496 o 2048, cualquiera, 2048 para que sea un poco más rápido, ¿vale? Y lo voy a sacar aquí a la carpeta texturas que hemos visto ahora mismo, ¿vale? PNG, sí, bueno, sí, está bien, ta, 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 vale, exportar Entonces lo que va a hacer ahora es, bueno, ya está, ya está exportado Entonces lo que va a hacer ahora es exportar el modelo, los mapas del modelo, las texturas del modelo de Substance Painter Exportarlas en forma de imágenes, ¿vale? Por ejemplo aquí está el color, como podéis ver, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente meterlo en Marmoset Muy sencillo, por ejemplo, donde pone Normal Imaginaos qué mapa irá El Normal, ¿vale? Y esto lo que dará, espera un momentito Vale, sí, está bien Esto lo que dará es relieve a la parte que le dimos ahí un poquito, que esculpimos, fijaros Entre esto y esto, pues le da detalle, ¿vale? Ese es el primer mapa El siguiente, el Gloss, es igual al Rowness, ¿vale? Pero hay que invertirlo, hay que invertir el mapa, ¿vale? Invertimos ahí el mapa Bien, perfecto Como veis ahora, tiene una especie ahí como de brillos, ¿vale? Distintos, que si quitamos esto, es totalmente plano Fijáis, ¿no? ¿Vale? Es totalmente plano El siguiente es el Metalness, que esto es negro Así que no hace falta que metáis el mapa Y el Difuso, el Difuso va en el Albedou, ¿vale? Metemos en el Albedou, perfecto Y aquí el Especular lo cambiamos a Metalness y bajamos a cero, ¿vale? Porque no tiene nada de metálico Es plástico Entonces, aquí ya tenemos el personaje O sea, las texturas del personaje importadas ¿Ok? Ya veis que está importado todas las texturas del personaje Y ahora simplemente tenemos que dedicarnos Bueno, si queremos retocar algo, se puede retocar Por ejemplo, voy aquí Naranja Pues le pinto una raya de naranja Por ejemplo, porque veáis, ¿eh? Vuelvo a exportar los mapas Espero un poco que exporte Ok Y en cuanto vuelva a Marmoset Tiene esa raya ya automáticamente Actualiza automáticamente la raya, ¿vale? Pero en este caso, bueno, como esta raya no nos interesa Voy a exportarlo limpio de nuevo Y era simplemente para que veáis que Podéis ir cambiando en tiempo real todos los mapas, ¿vale? Entonces, una vez que tenéis esto preparado Tenéis que crear las luces Por ejemplo, tenéis aquí un Sky Yo tengo tres luces preparadas básicas Pero bueno, tenéis un Sky Y simplemente con el Sky Con el brightness O sea, brightness es el brillo del Sky Podéis crear, por ejemplo Bajáis un poco el brillo del Sky Y con control L Podéis crear aquí una luz Como veis Ahora tenemos aquí a la derecha Una luz Podemos moverlo Uy va, perdón Podemos moverlo Para que se acerque más Se aleje más Podemos rotarlo ¿Veis? Entonces, con esto Cambiamos la influencia de la luz Si queréis aquí Desde la izquierda Podemos cambiar el color de la luz Como veis, cambia el color de la luz Podemos cambiar La intensidad de la luz Como veis aquí Podemos darle muchísima intensidad Esto ya según queramos La distancia de la luz Podemos cambiar muchas cosas aquí ¿Vale? Entonces, simplemente pues Que sepáis Que podéis poner todas las luces que queráis De los colores que queráis Y simplemente tenéis que ir Apañando un poquito Vuestro Vuestro escenario ¿Vale? Yo en este caso Voy a borrar esta luz Voy a borrarla en un momentito Y aquí tengo preparadas Tres luces Básicas ¿Ok? Y como podéis ver Aquí con estas tres luces básicas He hecho lo mismo Crear tres luces Simplemente Una la he puesto desde atrás Otra la he puesto desde la derecha Y otra la he puesto desde la izquierda ¿Vale? Pues con estas tres luces Como podéis ver Se ve bastante bien Todos los detalles De brillos Y todas estas cosas Que hay en el pecho Bueno, las rayas estas Que han quedado un poquito Así, así Pero bueno, ya Esto en plan bien hecho Pues se vería mejor ¿Vale? Entonces, como podéis ver Con este motor de render Simplemente arrastrando aquí Los tres distintos mapas Metiendo un par de luces Y ahora Por último Cuando ya hemos metido Las luces que queramos Nos vamos A main camera Que es la cámara Que estamos controlando ahora ¿Vale? Y podemos aplicar Cualquier efecto de postproducción Aquí a la izquierda Por ejemplo La exposición Podemos darle más exposición Más contraste Como veis Menos contraste Esto ya como queráis Bueno, aquí hay saturación Por ejemplo Mucha saturación Esto de saturado Esto es como si Estuviesen blancos y negros Como una película antigua ¿Vale? Por ejemplo Vamos a darle No sé cuánto era Uno me parece Ahí está Esto es El sharpen Esto queda muy guapo Fijaros como Como si Bajamos el sharpen Está muy difuminado Y si subimos Está como más Más Pixelado Y queda un efecto Bastante bastante guapo Con el sharpen Ya veis ¿Vale? El bloom Está guay Porque es como Esa especie de De brillo ¿Vale? Que nos da A la imagen Ya veis ahí Luego la viñeta Es que se cierra Aquí la viñeta En el costado ¿Vale? Si queréis más o menos Como queráis Y el grano Es como las típicas Películas antiguas El grano que se ponía Pues igual si queréis Poner un poquito de grano Pero no Tampoco os paséis ¿Vale? Y luego tenéis aquí El flair Por ejemplo Que es la típica La típica luz Esta que sale En las cámaras ¿Vale? Entonces simplemente La vamos a poner un poquito Y el focus Es la distancia De El desenfoque O sea Nosotros ponemos aquí La imagen Por ejemplo Y el desenfoque La activamos aquí Y ahora cambiamos El desenfoque La distancia De desenfoque A ver Vamos a cambiar Un poco La lejana A ver ¿Veis como Ahí detrás De la mano Se aplica El desenfoque? ¿Veis la espada Como está desenfocada? ¿Vale? Queda bastante guay Y ya si queréis El field of view Podéis darle más Para exagerar Mucho más la vista Voy a desactivar Esto un momento ¿Veis como está Mucho más exagerado Ahora el lego? Y si bajamos Yo lo suelo poner Sobre 30 Más o menos Ahora el lego Se ve más Natural ¿Vale? Entonces Activamos esto Lo recalculamos De nuevo un poquito Ahí El near Le quitamos A ver Un momentito Que recalculemos Esto un poco Ahí Que lo atrás Se desenfoque un poquito ¿Vale? ¿Vale? Y perfecto Ya habéis visto Que simplemente Con nada De trabajo Simplemente Hemos arrastrado El modelo Hemos creado Un nuevo material Desde aquí Hemos arrastrado Este nuevo material Aquí Y a partir de aquí Simplemente hemos cargado Los distintos mapas Hemos creado Las luces que queremos Y hemos creado La postproducción Que queremos ¿Vale? Y con esto Ya tenemos El resultado Leo Que fijaros Que a pesar De que hemos hecho Muy rápido Las líneas Y todas estas cosas Pues el resultado Ha quedado Bastante Bastante bien Así que Bueno Espero que Os haya gustado Este curso Y ya lo siento Por haber tardado Tanto para los dos Últimos capítulos Debido al trabajo Que tenía Pero bueno Ya hemos cerrado El tutorial Tenéis todo completo Para que veáis Como se hace Es un personaje Muy básico Pero bueno Es aplicable A cualquier Personaje Mucho más complejo Evidentemente Con más trabajo Pero es aplicable A todos los personajes Que hagáis Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Como siempre Un like favoritos Si queréis Más cursos Evidentemente Más centrados En ZBrush Ya que hemos explicado El proceso técnico Aquí en este curso Pues me centraré Mucho más en ZBrush Y menos en otros programas Y poquito más Darle like Comentarme A ver Que os parece Que suba Tutoriales de ZBrush Y nos vemos En la siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos